Gracias, Presidente, Honorable Senado, Defensa. Presidente, hoy día nos encontramos en este Senado discutiendo una de las atribuciones más extraordinarias y que requiere mayor ponderación por parte de esta Cámara y que nos ordena la Constitución y la ley en ejercicio de nuestra función como senadores. Aquí, a pesar de que una y otra vez repiten lo contrario, no se juzga la trayectoria de Sergio Muñoz, ni menos aún sus sentencias o las posiciones que éste puede haber tenido en el ejercicio de su deber de conocer, juzgar y fallar. Eso no es el juicio que va a emitir este jurado hoy. Se trata de un juicio sobre la confianza pública y el notable abandono de deberes respecto de la obligación de la magistratura de dar cumplimiento a los principios de probidad, integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que ha sometido la Cámara de Diputados a conocimiento y decisión de este jurado. Esta acusación debe ser una herramienta excepcional que tenga como propósito salvaguardar la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho por parte de la ciudadanía de la cual somos representantes. Nuestra tarea hoy, en particular, es compleja, tratándose de una acusación contra un ministro de la excelentísima Corte Suprema en ejercicio. Toca a este Senado hacer ejercicio de la atribución contemplada en el artículo 53, número 1, de la Constitución Política de la República. Ello importa para este Senado una doble responsabilidad. Por una parte, decidir si existe una infracción legal en el ejercicio del cargo del ministro Sergio Muñoz. Y por otra, un tema aún más complejo y que constituye la base de la separación de los poderes. Esto es el resguardo del principio constitucional de balance y contrapesos del sistema institucional. Así de complejo es lo que decidimos hoy, en un momento de crisis institucional, donde si hay un lugar donde no puede haber asomo de duda, es en nuestro sistema de justicia. Esto es, digámoslo también, un llamado de profunda atención al sistema en su conjunto. Lo que se juzga aquí es la conducta e infracción de deberes imprescindibles en el ejercicio disciplinario de la función jurisdiccional y de su infracción constitucional en el ejercicio de su actividad y que afecta a principios esenciales como imparcialidad, probidad o transparencia, entre otros. Como señalaba el profesor alemán Wolfgang Heide, el principio de separación de poderes comporta la neutralidad judicial. En este sentido, es con natural en la actividad judicial que ésta se ejerza por un tercero no involucrado, que se caracteriza por su independencia objetiva y personal. Nadie debe ser juez de sus propios asuntos. Qué duda cabe que los hechos conocidos y que son parte del nivel acusatorio, en este caso, son gravísimos e influyen directamente en el descrédito a las instituciones por parte de la ciudadanía que aquí representamos. Ello no puede pasar inadvertido por este Senado. Y quien lo defienda deberá dar explicaciones a una ciudadanía ávida de volver a creer que el principio de igualdad ante la ley no es una quimera, sino una realidad palpable y cierta, que no se trata de un privilegio de algunos, de un capricho de los poderosos, sino de un principio que se haga carne en nuestro diario vivir. Quien no sea capaz, señor presidente, de juzgar estos hechos porque los comete un juez al que se le tiene particular simpatía, aún da aún más en la percepción ciudadana de que se protege a los amigos o a los afines. Es por esto que mi voto va a ser abordado en cada uno de sus capítulos. Sobre el capítulo acusatorio número uno, que señala, el acusado incurrió en la causal de notable abandono de deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto a su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial. Las alegaciones realizadas el día de ayer no pueden dejar de analizarse si ellas afectan, como ya dije, la confianza en el sistema judicial. Es del caso señalar que el caso requiere de un análisis en efecto puntilloso, en particular cuando el propio magistrado declaró en su momento si alguna recomendación le ha expresado a su hija es quien no adquiera departamentos por cuanto es una eventualidad su arriendo. Las afirmaciones del juez Muñoz revelan el conocimiento más allá de toda duda en su condición de abogado de la existencia de conocimiento de una variación significativa del patrimonio inmobiliario de su hija, la jueza Muñoz, entre el 2017 y la actualidad. De adquirir la propiedad de siete inmuebles ha pasado a declarar 24 en tan solo siete años. Esta expansión patrimonial se transforma en un dato relevante en la acusación que se presenta y genera indicios de saber entre el acusado y su descendiente, hecho que lo vinculó directamente en una causal de recusación establecida en el artículo 195, número 5, del Código Orgánico de Tribunales. El artículo en comento establece que el juez debe excusarse de conocer de una causa por causales de implicancias cuando, número 5, sea el juez deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado o serlo su cónyuge o conviviente civil o alguno de sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Lo anterior, por cierto, incluye a su hija. Máxime, cuando la participación en la resolución de una causa tiene a su haber un aumento patrimonial y vidente que el mismo declaró conocer y que su hija señaló ante una empleada de la empresa involucrada en el proyecto inmobiliario donde celebró una promesa de compraventa que después intentó rehusar por conocer información que no podía haber conocido de otra forma que por el ministro Muñoz en el ejercicio de su cargo. El ministro Muñoz, señor presidente, en conocimiento de su vasta experiencia como abogado y magistrado, debiese haber adoptado las medidas oportunas para evitar verse enfrentado a la acusación que hoy se le imputa. El ministro debía actuar con el estándar mínimo exigido para resguardar los principios que sustentan la judicatura, esto es, la independencia e imparcialidad. En virtud de ello, de los antecedentes probatorios, hace fundar las dudas razonables de que el ministro Muñoz efectivamente conocía de la condición que se le acusa y tenía a primera mano información sobre el estado procesal de la causa jurídica que vinculaba al proyecto donde mantenía un negocio inmobiliario desde el año 2022 y que durante el 2020 se vio entorpecido por acciones judiciales que él mismo debió resolver. A lo menos es un recto actuar y discurrir, entendiendo que una acusación de este tipo tiene un estándar de prueba diferente al de una causa penal y que confiera a los senadores el conocimiento de conformidad a un recto actuar como jurados en la precisión de la prueba, no puedo de menos que presuponer que el hecho que la eventual reclamación, retractación, perdón, de la promesa de compra-venta de su hija en un negocio inmobiliario, incluso más allá de lo señalado de una funcionaria de la empresa inmobiliaria, tuvo como posibilidad el cruce de información privilegiada entre el acusado y su hija, ambos abogados y jueces, conocedores del derecho y las implicancias de aquello, máxime cuando implicó un aumento patrimonial eventual en la descendiente del acusado. La imparcialidad es uno de los pilares fundamentales del poder judicial y su resguardo debe ser absoluto. Cuando un juez se enfrenta a una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es claro, debe apartarse de manera inmediata para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés. La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas, razonables, sobre la influencia que pudo haber tenido en las decisiones del caso. Incluso si no existió la interferencia directa, el hecho de no haberse abstenido pone en riesgo la confianza pública en el sistema de justicia. En razón de lo anterior, presidente, votaría favorablemente el primer capítulo. Sobre el segundo, sobre el capítulo que dice el acusado incurrió en la causal de notable abandono de deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional. Lo que se cuestiona aquí es que el ministro Muñoz tenía un rol correccional como magistrado de la Corte Suprema respecto de conductas ejercidas por jueces, no tomando medidas para corregir o sancionar el comportamiento de su hija, quien es jueza de garantía. Lo que constituye un notable abandono de deberes y pone en entredicho los deberes de imparcialidad, probidad e integridad en su actuar. El hecho de que el juez Muñoz haya fallado fuera del territorio judicial haciéndolo en periodo de pandemia desde Europa y excusando su teletrabajo en el cuidado de vivir con un adulto mayor, su madre y el magistrado Muñoz, no haces sino presumir de manera fundada el conocimiento de este último del incumplimiento legal en que incurría su hija, debiendo haber al menos representado esta situación anómala y que pugna con un principio y el deber de probidad que le asistía, un elemento no menor. En 2020, mientras miles de chilenos morían producto de la pandemia del COVID-19, fue el Pleno de la Corte Suprema, con la presencia del ministro Muñoz, que dictó el autoacordado número 41, estableciendo las condiciones de teletrabajo y el uso de videoconferencias, el que expresamente dispone que se dicta sin perjuicio de las obligaciones legales que le competen a cada juez. En el año 2023, el presidente subrogante de la Corte Suprema del Tribunal dictó, siendo él subrogante, una modificación a la misma norma de regulación interna que fue vulnerado a sabiendas por el juez Muñoz por parte de su hija, quien se encontraba fuera del territorio jurisdiccional. Lo anterior fue usado como un privilegio y se excusó en la protección de grupos de riesgo como los adultos mayores, hechos que no puede sino haber sido conocidos por el juez Muñoz toda vez que su hija declaró vivir con el magistrado. ¿Qué declara la hija? Y cito, declaro bajo juramento ser la única persona responsable del cuidado de un adulto mayor sin contar con la ayuda o colaboración de un tercero y que compartimos domicilio con mi padre, que también es adulto mayor. Señor presidente, el ministro Muñoz no podía menos que saber que su hija incumplía por vivir con ella el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales. Y permítame una mención adicional. La Corte Suprema de Chile vulnera un acuerdo que suscribe el Código Iberoamericano de Ética Judicial que en sus artículos 53, 54 y 55, además del 79, obliga al trabajo honesto e íntegro del juez, y cito, el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente tentatoria contra los valores y sentimientos predominantes de la sociedad en que presta su función. Eso dice ese artículo. Señor presidente, seamos claros. Aquí no se juzgan los hechos cometidos por un tercero. No se juzgan los hechos cometidos por la hija del magistrado, al momento también jueza, sino que se juzgan conductas displicentes y omisiones graves que imponen un deber de denuncia en razón de los principios de probidad, igualdad ante la ley, integridad e imparcialidad, más aún tratándose de un magistrado con dirección correccional en razón de ser parte de la Corte Suprema. Un ministro de la Corte Suprema debe ser parte del más alto escrutinio social y, por ende, su comportamiento de asegurarse cumpla con los más altos estándares de probidad. Esgrimir que un padre no está obligado a denunciar por ley a una hija es sencillamente una defensa que representa una afrenta a quienes son llamados a ser juzgados por la justicia o los chinelos en su generalidad. Se ha señalado que no hay prueba. Presidente, si hay prueba, se violó el artículo 166 del Código Orgánico de Tribunales. La jueza hizo una declaración jurada diciendo que vivía con Muñoz y resulta que la jueza estaba en Italia y el juez Muñoz lo sabía. Eso sí está aprobado. La probidad también comprende la obligación del alto magistrado de contribuir al buen funcionamiento de la justicia, de denunciar las irregularidades, de evitar cualquier forma de privilegio, normar conductas de manera diferente en razón del parentesco o trato preferencial sobre su propia familia no corresponde. El ministro Muñoz fue presidente de la Corte Suprema y lo sabe. El deber de probidad de un ministro de la Corte Suprema se encuentra no solo en sus decisiones judiciales que podemos valorar, sino que también en su capacidad de mantener una conducta que demuestre la preeminencia del interés público por sobre cualquier consideración personal. De cuidar los estándares éticos, de no usar el cargo para privilegiar a los propios. Se trata, en efecto, de actuar para y por la justicia sin hacer distingos ni menos vulnerar principios y deberes que se han abandonado de manera notable o grave en cuanto a la transgresión de los principios de probidad, transparencia y guardante la ley, imparcialidad e integridad de la función judicial. En razón de todo lo anterior, presidente, votaré también de manera positiva este segundo capítulo.